4. Irene Urdangarín cumplió los 19 el pasado 5 de junio y no solo los celebró pocos días antes, el domingo 2 de junio, con parte de su familia en un restaurante de Arabaca, sino que el propio día de su cumple se llevó una grata sorpresa cuando su prima Victoria López Quesada de Borbón 2 Sicilias, a hijada de Felipe VI, le abrió las puertas de su casa en Puerta de Hierro para celebrar, otra vez, su nueva vuelta al sol. Urdangarín hija no tenía ni idea de que sus seres queridos le estaban preparando esta fiesta. En esta celebración se encontraban su novio, Juan Urquijo, sus hermanos, en concreto Miguel y Pablo, que acudió con su novia Johanna Zot, y su madre, así como la infanta Elena. Quien también hizo acto de presencia fue Victoria Federica, tal y como muestra Hola este miércoles. Vic, por tanto, coincidió en tiempo y espacio con su tía. En este día tan importante para Irene estuvieron juntas, dejando atrás, al menos en apariencia, las voces que aseguran que Cristina considera a su sobrina una mala influencia para su hija. Especialmente por eso de las redes sociales, el mundo mediático en el que se mueve Victoria y otros derroteros que han alimentado la mala fama de la hermana de Froilán. No obstante, las dos primas son uña y carne, y su relación se ha estrechado más y cabe a raíz de la vuelta de Irene a España tras sus años en Ginebra y su reciente voluntariado en Camboya. Puede que la distancia las vuelva a separar en unos meses, pues todo apunta a que el futuro de la joven Irene pasa por Inglaterra, donde tiene intenciones, al menos de momento y según el mismo semanario, de formarse en estudios relacionados con los eventos, el marketing y las relaciones públicas. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones. El turismo y la hostelería también están entre sus aspiraciones.